Hola, ¿cómo están? En la industria lo conocen como un monstruo de la televisión y quienes lo tratan de cerca resaltan su gran calidad humana. Hoy es director general de contenidos y distribución en TV Azteca, pero lleva más de 20 años en la dirección de programación y contenidos para empresas como Televisa y Univision. Visita PRODU, Alberto Ciurani. Hola, ¿cómo están? Ahorita sí, ¿cómo está todo el mundo por ahí? Iniciamos este flamante ciclo Visita PRODU y como saben, un ciclo en vivo. Está todo el equipo de PRODU de fiesta, celebrando y tal como les prometimos, aquí está con nosotros Alberto Ciurana, que es director general de contenidos y distribución para TV Azteca. Bienvenido Alberto, qué gusto tenerlo. Muchas gracias Julieta, el gusto es para mí, gracias por invitarme, por el honor de invitarme a ser el primero en esta nueva etapa de ustedes haciendo vivos. Y pues un saludo a todos los que nos están viendo en todos lados, porque esta señal se distribuye por todos lados. Sí, claro, muchas gracias Alberto. Antes de iniciar con nuestra entrevista, quiero decirles que pueden hacer sus preguntas. Vamos a estar, hay un equipo acá de periodistas y editores que está recibiendo preguntas en vivo y al final vamos a hacer una breve selección, porque no podemos demorar Alberto tanto tiempo, pero sí, vamos a hacer una breve selección de alguna que otra pregunta interesante, de algún comentario, un saludo, lo que ustedes quieran. Aquí estamos con todas las redes dispuestas a escucharnos. Entonces, ahorita sí, Alberto, quería preguntarte, ¿cómo ha sido en estos ocho meses? Yo al principio te decía casi un año, pero bueno, falta todavía para noviembre. No, han sido como ocho años, los ocho meses, se siente largo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en TV Azteca y cómo ha sido tu aporte? ¿Cuáles han sido tus aportes? Mira, la verdad ha sido, yo lo he comentado a lo largo de estos meses, el trabajar al lado de Benjamín Salinas es un privilegio, trabajar con un joven empresario que tiene una visión tan amplia del negocio, que ama este negocio. La verdad me he podido entender con él de maravilla, el poder aterrizar juntos, la nueva estrategia que ahora vamos a seguir en la compañía, ha sido de verdad muy apasionante. Yo no tenía en mis planes regresar a vivir a México, yo estaba viviendo en Miami hasta finales del año pasado. Y créeme que a partir de, ya lo puedo decir ahora, creo que el haber decidido venir a trabajar a Televisión Azteca y aceptar la invitación de Benjamín es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Encontré un equipo maravilloso de gente en Televisión Azteca con mucha hambre de hacer cosas, de crear. Porque es lo que más te gusta de un equipo, que sea propositivo. Es propositivo, hay mucha gente joven, con mucha iniciativa, con grandes ideas, muy trabajadores, muy dedicados. El 52% de la gente que trabaja en Televisión Azteca tiene menos de 35 años de edad. Hay mucha frescura en las ideas, insisto, muchas ganas de hacer las cosas bien. Tanto que se demostró recientemente con la transmisión que hicimos del Mundial. Entonces, ha sido de verdad una gran experiencia. ¿Cuál ha sido mi aporte? Bueno, pues obviamente mi aporte es, llevo dedicado a este negocio casi 40 años. Empecé yo a los 18 años como productor. Entonces, tengo casi 40 años en el negocio. Es lo que he amado toda mi vida, hacer televisión. Creo que el venir a aportar la experiencia, el armar. A mí me gusta armar equipos de trabajo que sean eficientes. El haber traído dos directores como Sandra Smester, como Adrián Ortega, a este juego ha sido muy importante. Son dos gentes también con una gran experiencia en la televisión. Entonces, el armar es como el director técnico de un equipo. Entonces, el dueño contrata al director técnico y dice, pues ahora sí, tú arma tus piezas y que el equipo guardo. Y ya está el equipo jugando. Y la verdad, es un equipo que tiene en su ADN ser triunfadores. Entonces, yo creo que ese es el gran aporte, digamos. Dependientemente que te digo, hay mucha gente muy buena en la compañía. Yo estoy muy complacido y todavía nos falta mucho por recorrer. Pues han sido apenas ocho meses. Te digo que como ocho años, ¿eh? Porque sí son, dicen en Azteca, todos me decían cuando yo llegué. Me decían, aquí los días son como días perros. Un día es como un año. Intensos. Pero hablabas de éxito, de un equipo exitoso. Y obviamente te tengo que traer la cobertura en Televisión Abierta del Mundial. Que fue exitosa. Que no es, yo he visto que no ha sido la primera vez que TV Azteca gana el rating. Porque ha habido años en donde había muy buenas duplas. Esta escombrosa, el Wiri Wiri. Claro. Bueno, muy buen trabajo, digamos, del equipo de TV Azteca a nivel deportivo. Y las coberturas de los mundiales, específicamente. Pero tú me dices que este año es algo inédito. Y quiero saber por qué y cómo lo pides. Es inédito porque, primero, la estrategia fue nosotros designar. Yo creo que la parte estratégica fue, nosotros decidimos designar un canal que fuera el canal del mundial. Lo brandeamos como el canal del mundial. Decidimos que todo lo que tuviera que ver, aunque tenemos cuatro cadenas nacionales, decidimos que solamente fuera el canal 7, un canal brandeado como el canal del mundial, donde concentráramos todo nuestro esfuerzo. Durante cerca de un año, porque esto no es una obra de la casualidad, es el trabajo de mucha gente, es el trabajo de equipo de mucha gente, que durante un año vino trabajando tanto con Adrián en el canal 7, con la gente de Azteca Deportes, que fueron integrando la estrategia. Y entonces nosotros salimos a competir, como con la mejor alineación que existe en México, de comentaristas y de analistas, con una programación muy sólida, con una programación muy coherente. Entonces el contenido tuvo mucho que ver. Totalmente tuvo que ver. Esta dupla. Tiene que ver mucho, tiene mucho que ver. Y es bien. Por supuesto. Bueno, eso fue, eso fue una, digamos, son una partecita. Son muchos los elementos que juegan en esto para ganar. Juega en esto para ganar, insisto, que tengas una buena planeación, que tengas estrategia, que hayas comunicado correctamente a la audiencia, que tenías un canal que se llamaba El Canal del Mundial. Creo que fue clave en este tema. El posicionamiento, ¿no? El posicionamiento muy claro. Un canal muy fuerte, que ya había sido muy exitoso con Exatlón, el Canal 7, desde finales del año pasado. Ya había logrado lugares de audiencia, primeros lugares de audiencia en el país. Entonces ya el canal venía calientito, preparado, para convertirse en un canal fuerte para el Mundial. Y obviamente tienes un grupo de analistas y de comentaristas muy sólido, muy fuerte, que tienen frescura en la manera en que comunican, y que a la gente le divierte, le entretienen. Y bueno, pues gracias a Dios nos dio la preferencia y ganamos de una manera muy importante el Mundial. En todo lo que se refiere, todos los partidos en lo general, no que ganáramos todos los partidos, porque también cuando perdemos, también lo decimos. No ocultamos, al contrario. Nosotros nos gusta tener la credibilidad. Entonces, cuando ganamos, si nos ganamos, y si perdimos un partido, perdimos uno de México y salimos y lo decimos. ¿Pero tu pasión ganadora es tanto en el rating como en la inversión publicitaria? No, no, obviamente juega en todo. Pues este es un negocio. Y yo salgo a ganar en rating con creatividad y talento, no con triquiñuelas. Es decir, se gana con la creatividad, con el esfuerzo. Y así ha sido mi vida completa. Ha sido el ganar con el esfuerzo y mi trayectoria, lo habla por sí sola, se gana con eso. Ahora, tienes que combinar, obviamente, que haya una buena inversión publicitaria, que resulte atractivo para los clientes, que el contenido, por cierto, rescatamos marcas tan importantes como los protagonistas y como Deporte B, que eran marcas que ya han sido importantes para la compañía de lo que tú mencionabas. Entonces, todo el conjunto. ¿Por qué eran los protagonistas? Por supuesto. Entonces, ¿qué hizo esto? Hizo que la audiencia volviera a tener una gran empatía con el canal. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que nosotros competimos canal contra canal, contra el Canal 2 de Televisa, y le ganamos. Es decir, ellos tuvieron una estrategia distinta, ellos determinaron juntar todos los canales que pudieron en contra de uno solo, que fue el nuestro, nosotros salimos con uno, y nosotros dábamos resultados de rating, que son los que la industria, que son los que los clientes leen. Entonces, nosotros salimos a decir lo que era tal cual, insisto, si perdíamos un partido decíamos, oye, perdimos este, pues no todas se ganan, porque hay que ser transparentes. Y así lo hicimos. Entonces, pues gracias a Dios ganamos de manera arrojadora el Mundial, y estamos muy complacidos de ello. Pero a pesar de este éxito, Alberto, ha habido declaraciones recientemente, o bien en algunos medios que nos ha llegado y hemos leído, que Benjamín Salas ha dicho que... Benjamín Salinas. Si Salinas, que no va a seguir con el negocio del fútbol, porque finalmente no es real. Entonces, yo quería preguntarte esto, pero antes de preguntártelo, dame espacio para que vamos a hacer un clic publicitario, y enseguida volvemos con ustedes. El pueblo era el libertador. Nuestro único fin es la libertad de América. Para ella era Simón. Estoy guardando el mapa de la Nueva Granada y el camino de Bolívar. Bolívar. Volvemos entonces, y te decía, Alberto, Benjamín Salinas dice que el negocio del fútbol no es rentable y que probablemente estaría Azteca analizando, TV Azteca, dejar de cubrirlo, dejar de incluirlo en su programación. ¿Esto es así realmente? No, el planteamiento de Benjamín, que hemos comentado, es, vamos a, en todo este negocio de la televisión, tienes que estar revisando constantemente, porque es tan dinámico, tienes que estar revisando el costo-beneficio de tus contenidos, en fin. Este particular caso del fútbol, es lo que dice, vamos a revisar de forma integral cuál es el estado del negocio. Vamos a, y no solamente por un año, vamos a verlo a largo plazo, vamos a ver la cuestión de los derechos, vamos a ver el costo de la producción, vamos a ver la inversión publicitaria, vamos a ver qué tan rentable es el punto de rating contra la inversión y contra el costo de la operación, contra la inversión publicitaria. Entonces, no es que... ¿En cuánto tiempo, mamá? No, no, esto lleva un proceso de revisión, no quisiera caer en detalles, porque es un, ahora sí que es un trabajo en proceso, pero lo que él básicamente está haciendo, y estamos haciendo un conjunto en la compañía, es revisar el estado de resultados, el estado de la inversión hacia el fútbol, de una forma integral, porque abuérdate que también Televisión Azteca tiene equipos de fútbol, en fin. Hay muchas cosas y muchas variables que están de por medio. Entonces, no quise que vayamos a dejarlo. Simplemente está en una revisión, se está revisando, se está evaluando, y eso es lo que él le quiso comunicar a los inversionistas, así como se han revisado las estrategias en otros territorios. También se revisó la estrategia de cuál era el estado de la afición dentro de la compañía, y nosotros tomamos la decisión también, después de revisar cuál había sido el resultado en los ratings. Ah, bueno, pues ya ves. Porque te me adelantas, pero yo quería preguntarte, ¿tú tienes pensado cómo algunas ideas o estrategias para hacer más rentable esto, esta transmisión de los repos? Por supuesto, pero no las voy a compartir, sino los que me... Eso es como... Oye, yo soy como el chef que no te comparte la receta completa. Muy bien. Quiero que hablemos de la fixa. Y quiero que me cuentes, porque nos ha llegado también versiones por productores. Tú viste que nosotros entrevistamos tanto en México como en Argentina, en nuestra oficina en Colombia, en Venezuela, y en el mercado latino en Estados Unidos, a muchos productores. Y nos ha llegado también ese dato de que estaban analizando, no dedicarse a la ficción, sino a los programas en vivo, pero necesito ir al siguiente clic comercial y regresamos. Los personajes que amas Bien. Vuelven en una superproducción Si hay paraíso Sin seno, si hay paraíso Estamos de vuelta perfecto. Entonces, ahora sí. ¿Sí están analizando de la ficción y dedicarse a los programas en vivo? No, esto fue una evaluación que ya se hizo, se analizó, se llegó a una serie de decisiones. Mira, no es que vamos a dejar la ficción. Nosotros vamos a continuar en la ficción, pero premium. El grupo tiene una compañía que se llama Dopamine, que maneja de manera muy eficiente Fidela. Entonces, Fidela lo que va a hacer en Dopamine es producir contenidos de alto nivel, que sean de una calidad internacional, mundial, y que además nos puedan servir a nosotros. Sí, sí, nos sirve a nosotros. Entonces, la afición no... Televisión Azteca no deja la afición. Simplemente vamos a escoger mejor nuestras batallas. Tenemos también, por ejemplo, una relación muy buena con Sony Pictures, con quienes hemos... Ellos han hecho... Ellos crearon Rosario Tijeras para nosotros en una coproducción. Estaremos estrenando pronto Rosario Tijeras 2. Vamos a ir a la producción de Rosario Tijeras 3 a principios del año próximo. Está María Magdalena en proceso de producción entre Marruecos, Bolivia, Colombia, en fin. No es que dejemos la afición. Simplemente, lo que veníamos haciendo para Azteca 1 en el prime time, francamente decidimos que merecía una revisión. Revisamos los ratings, los resultados, los costos, y tomamos la decisión de entonces cambiar la estrategia. Y a partir de agosto, en algún momento de agosto, en realidad lo que vas a tener en Azteca 1 va a ser una tendencia que se está dando hoy en el mundo que es Live TV, un entretenimiento en vivo todo el día. Azteca 1 va a ser el primer canal en América Latina, y yo te diría que en el continente, que va a transmitir contenido de entretenimiento, noticias en vivo, desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Va a ser el canal donde va a estar Hexatlón y donde van a estar otro tipo de contenidos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a competir con un contenido totalmente diferenciador. No con las telenovelas que veníamos haciendo y que francamente ya el gusto del público ha cambiado de una manera muy notable. Y ahí vamos. Te quería preguntar en esto, si tiene que ver plataformas como la de Netflix, recientemente un productor argentino, Sebastián Ortega, de hecho, subió un tuit muy rápido y muy rápido lo bajó, pero un periodista alcanzó a tomar un screenshot de ese tuit y él se quejaba de las condiciones leoninas con las que Netflix cierra o trata de cerrar acuerdos con productoras latinoamericanas. ¿Tú ves a Netflix como una competencia o como una colaboración? ¿Cómo lo están? Mira, yo te voy a dar un dato muy interesante que es reciente y que es comprobable. Una persona en México consume contenidos ocho horas al día en cualquier plataforma. Quiere decir correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, Netflix, televisión de cable y televisión abierta. Y la mayor parte del tiempo a través de dispositivos. Pero consume ocho horas al día contenidos. De esas ocho horas y fracción, cuatro horas treinta minutos son televisión abierta. La televisión abierta en México está más viva que nunca. Está más sólida y más fuerte que nunca gracias a la oferta que existe, gracias a la oferta de nuestros competidores también. Si tú tienes buenos contenidos en todas las cadenas va a haber más encendidos. Por eso a nosotros nos importa que exista una competencia buena por todos lados porque lo único que genera es una mayor atracción hacia la televisión abierta lo cual existe hoy. Que tengas tú más de cuatro horas en Estados Unidos es más o menos una hora. En México son más de cuatro horas. Entonces, claro que Netflix es una opción pero también la gente está dedicándole su tiempo a la televisión abierta si nosotros ofrecemos contenidos relevantes. Eso es lo importante ofrecer contenidos relevantes. Entonces hay algo que me interesa preguntarte para mucha de nuestra audiencia tú sabes sobre todo en el mercado latino en Estados Unidos y en México son directores de canales dueños de canales tanto grandes como pequeños. Amigos la mayoría por cierto. Amigos, claro, de toda la vida. Bueno, cuenta Richard, Bizarra y Rocco siempre, pues sí, ustedes amigos de toda la vida y ya los conoces. ¿Qué consejo tú le darías desde tu experiencia en televisión a canales pequeños en este nuevo contexto donde aparecen estas plataformas nuevas y al director de un canal pequeño o al director de un canal grande? ¿Qué consejo? Mira, yo no soy nadie para dar consejos, yo todavía estoy para recibirlos. Yo te diría más que yo voy a hablar a partir de mi experiencia. Yo considero que cuando hablas del tema digital y de las redes sociales, en realidad, para nosotros y en mi caso personal y es en el caso de Televisión Azteca, no son competencia. Si tú los conviertes en parte de tu ADN, se convierten en un gran aliado. Lo que tú tienes que hacer, que es lo que nosotros hemos estado procurando en Azteca, es ofrecer contenidos relevantes. el mejor ejemplo finales del año pasado, que es además, por cierto, lo que la gente espera de Azteca. ¿Qué espera un televidente azteca? Innovación, que arriesguemos, que ofrezcamos cosas nuevas. ¿Qué hicimos? Trajimos Hexatlón a México, un concepto completamente innovador que, claro, tenía como precursor la isla que también había sido innovador en México. Entonces, Hexatlón fue el gran fenómeno de México que luego por ahí salió alguna copia, pero se convirtió en el gran innovador de México y eso es lo que la gente espera, que tengamos contenidos relevantes. Si tú traes contenidos relevantes, la gente lo va a ver. Enamorándonos es un contenido relevante, es un contenido que tiene gran audiencia. En fin, lo que vamos a traer el año próximo van a ser contenidos muy relevantes, innovadores. No estamos tratando de copiar lo que existe en el mercado de México. A mí no me interesa salir a copiar. Nosotros tenemos creativos muy buenos en la compañía y aliados a nosotros que... Para generar... Para generar... Bueno, porque además es lo que la audiencia espera de nosotros. La audiencia sí espera de nosotros innovación, espera de nosotros ser originales, espera de nosotros que arriesguemos y nosotros sí nos atrevemos a arriesgar y arriesgamos bien y bueno, ahí están los resultados. Por eso estamos teniendo la gran preferencia de la audiencia en México. Y hemos ido ganando territorio a la buena ofreciendo contenidos relevantes y eso a lo que yo me refiero. Hay que ofrecer contenidos relevantes. Y no hay que tenerle miedo al digital, hay que convertir lo digital en aliado tuyo para que te sirva como plataforma de promoción. Excelente, claro, un buen consejo. Ahora dime, Alberto, me encantó recién que hablabas de que había que reconocer cuando alguien fracasa y eso en posos ejecutivos, eso es importante porque nos trae, pues siempre una enseñanza hay detrás de algún fracaso de algún proyecto que pensamos que iba a salir y no salió. quiero preguntarte cualquier fracaso ha habido si quieres en estos meses anteriores en Azteca o a lo largo de tu carrera que te haya aportado riqueza en ideas, en proyectos, en decir esto lo voy a cambiar de esta manera pero necesito hacerlo después del último corte o clic comercial. Volvemos entonces y ahora sí Alberto, ¿cuál ha sido ese fracaso que recuerdas que dijiste esto me trajo fue duro, fue difícil vivirlo pero me trajo una muy buena enseñanza o muy buenas ideas o disparó una nueva perspectiva? Mira, yo creo que yo creo que el fracaso más grande que yo he podido tener en mi vida es cuando me la creo la soberbia cuando yo creo que sé todo lo que existe cuando yo yo creo que sé que lo que yo digo es la verdad absoluta yo creo que ese ha sido el fracaso cuando me ha tocado fracasar yo creo que uno lo que debe entender principalmente es que no debe uno producir de programar para gusto personal debe de programar para el gusto de la audiencia hay que entender a la audiencia cuando tú tratas de divorciarte de la audiencia y programar porque porque es que yo creo que es lo que la audiencia cree mira, pasen muchas compañías televisoras pasa tienen a hombres tomando decisiones de lo que las mujeres quieren ver gran error esa es una gran equivocación necesitas tener a alguien del género que entienda perfectamente a la audiencia por eso hay que tener equipos donde exista diversidad para que tengas la opinión de todos cuando cuando un hombre cuando un hombre solo piensa que va a poder tomar la decisión de lo que la gente quiere ver y que lo que en lo general está equivocado yo creo que es donde puede uno caer en grandes fracasos y grandes errores ok hacia donde ahora si va TV Azteca en contenidos en estrategia recién me decías notamos que el gusto por las telenovelas está cambiando que el público está cambiando claro hacia donde vas y como la ves de aquí a 5 años mira yo creo yo creo que tenemos un tenemos una gran estrategia de aquí de hecho a 6 años ese es el plan que tenemos una estrategia que tendrá su mayor digamos empezará a tener una gran resonancia en el 2020 pero que arranca este agosto y te insisto tiene mucho que ver con Azteca 1 solidificándolo como un canal Live TV con entretenimiento en vivo sus noticias y una programación muy constante todo el día con entradas y salidas de la audiencia donde no se sientan esclavos la esclavitud de que yo tengo que estar en tal horario para poder ver tal cosa habrá cosas de lo que se llama Pointman TV pero vas a tener mucha libertad de movimiento con este entretenimiento en el cual si no lo ves un día y lo ves el día no pasa absolutamente nada entonces estamos enfocándonos a esto vamos a solidificar mucho la posición de Azteca 7 donde obviamente concentraremos todo lo que tiene que ver con los deportes todo lo que tiene que ver con la programación infantil juvenil y familiar donde meteremos la ficción premium a más que es nuestra tercera cadena estará muy enfocada a regionalizar sus contenidos de hecho ya hemos empezado con un enfoque particular en el Valle de México ¿por qué un enfoque particular? porque la Ciudad de México es para nosotros el Valle de México es muy importante es una plaza obviamente muy importante por la cantidad y lo que significa entonces ahí es donde está Coque Muñiz ahora donde está Jorge Garralda donde estaremos fortaleciendo esos contenidos y bueno ADN 40 que es donde Luciano hace un gran trabajo con un canal de noticias muy contemporáneo con información y la extra es muy constante entonces esa es nuestra estrategia es solidificar nuestra presencia en el mercado ser agresivos sobre todo en innovación no andar copiando por ahí sino innovar y ofrecer contenidos relevantes que además la innovación viene de esto de que te importe la gente que te está viendo y de que la conozcas de que conozcas tu público de que sepas hacia donde van sus gustos de lo que tú decías para nosotros el Valle de México es muy importante por supuesto y es una población totalmente distinta México tiene muchos Méxicos entonces México es muchos Méxicos y eso es lo que estamos haciendo y además una cosa que tiene es que está entendiendo la esencia de los diferentes Méxicos creando conceptos regionales que es diferente comparado al mercado latino en Estados Unidos porque el 70% del mercado latino en Estados Unidos es mexicano pues sí pero también dentro del mercado latino también de las comunidades mexicanas hay una gran diferencia entre los que viven en California a los que viven en Chicago y a los que viven en Texas y tienes que entender también esas diferencias aquí tiene mucho que ver cómo realmente tú te digamos te metes y buceas en el entendimiento de la audiencia para mí lo más importante es la audiencia para mí lo más el para mí digamos mi jefe más importante sobre todo es la audiencia es a la que hay que respetar es a la que hay que entender es a la que hay que escuchar sí a la que hay que conocer y ver cómo va mutando por supuesto a mí me dice oye que la competencia oye que tal a mí realmente yo respeto mucho la competencia y la competencia que tenemos aquí la verdad le tengo mucho respeto a mí más me preocupa la incompetencia que yo pueda tener a no entender a la audiencia más que miedo a la competencia le tengo miedo a mi incompetencia a no entender realmente el pulso de lo que la gente quiere por eso es que tú dices de estarse moviendo porque te he visto he oído entrevistas que te han hecho donde te preguntan por el futuro de la televisión y tú hablas de estar en constante movimiento de no estarse quieto esto de las estrategias de innovación por supuesto yo te digo yo toda mi vida me he dedicado a esto toda mi vida pues ahora sí que he estado en constante movimiento yo me he tenido que reinventar muchas veces claro es que reinventas porque la gente cambia la gente cambia entonces reinventas y es unidad y tienes que estar escuchando y tienes que estar rodeado de gente joven tienes que tener un equipo joven alrededor donde hay un balance de gente con experiencia y gente joven y eso te da un balance y tienes que tener mujeres en el equipo yo trabajo maravillosamente con las mujeres porque son guerreras y son muy entregadas tienes el caso de Sandra entonces yo así lo vivo ¿me entiendes? y para mí yo he tenido en mi vida muchas reinvenciones esta es una más de mis reinvenciones y por eso me entusiasma a mí lo que yo veo en el futuro de la televisión en México realmente me alienta muchísimo porque yo veo para Televisión Azteca realmente un gran futuro que bueno Alberto nos alegra mucho escucharte sé que la gente que nos está siguiendo está no solamente recibiendo y aprendiendo mucho sino también hay gente que está queriendo hacer preguntas y me gustaría mostrarte un poquito a ver si me pueden abrir ahí las preguntas de si quieren hay editores que están trabajando en esto vamos a ver así que vamos a ver vienen las preguntas bueno te voy a dar algunos nombres bueno acá Nery Cruz nos dice si es verdad que desaparece Azteca Deportes ya lo he explicado no desaparece al contrario está muy fuerte Azteca Deportes reinventando Samuel Martínez González te pregunta ¿qué proyectos se van a estrenar próximamente en Azteca? pues esto es bueno exacto no 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 estará en el mes de agosto Exatlón que vendrá bueno espectacular vamos a tener Exatlón y obviamente tendremos que todo el mundo me pregunta pues oye finales de agosto estará Rosario Tijeras 2 muy bueno a ver este Rubén Trejo que te pregunta ¿cuándo se sabrán las fechas de estreno de Exatlón? pues ya lo acabas de decir y de Rosario Tijeras finales de agosto Richard Bejarano ¿qué planes tienen para producir ficción en Azteca? ¿alguien ocupará el puesto de Yosomir? no realmente no lo que era ficción desapareció todo ese departamento desapareció eso todo lo que tiene que ver con ficción en realidad lo asume Dopamin que es la compañía productora del grupo que maneja estupendamente Fidela Navarro Samuel Martínez González te pregunta si va a desaparecer Azteca Novelas que ya explicamos bueno si como tal si desaparece Azteca Novela como departamento si desaparece Azteca Novelas Paulinho García dice ¿cuáles son las nuevas novelas y series para TV Azteca? bueno lo que viene es Rosario Tijeras 2 y más adelante María Magdalena perfecto bueno ahí estamos seguimos con ustedes y por supuesto los esperamos el próximo jueves 11 am con otro Visita Produ y vamos a estar en contacto vamos a hacer manténganse informados manténganse acuérdense de darle de activar sus notificaciones para que podamos avisarle cuando inicia la transmisión muchísimas gracias no gracias a ti Julieta por este tiempo fue un honor un gusto conocerte para mí más la verdad muchos saludos a todos saludos a Richard y a Rocco ahora sí que me ha tocado la vida de Produ toda la vida hemos estado juntos en este negocio yo lo sé y ellos están muy contentos y bueno también yo sé que no yo siempre yo siempre he dicho que Produ y lo puedo decir por ahora sí que con el tiempo que tengo dedicado a este negocio es una gran herramienta de información para quienes estamos en la industria y cada vez ha ido innovando más también sus formas esto pues es innovador la forma de comunicar es un gran grupo de trabajo y es un gran referente para la industria regional porque han dicho que estamos en la Argentina yo me entero de lo que pasa en otros países gracias a eso se lo he dicho a Rocco se lo he dicho a Richard que interesante porque ha sido un medio que han sabido manejar la verdad muy bien yo les felicito son parte de esta camada de innovadores que tú por supuesto no pues Richard también se reinventa cada rato es tan inquieto como yo sí sí tal cual bueno estamos muy contentos de haberte recibido muchas gracias nos vemos entonces el próximo jueves 11 am en Visita Pro hasta pronto este programa fue patrocinado por Bolívar de Caracol Internacional Sin Seno Si Hay Paraíso tercera temporada de Telemundo Internacional Lemon Studios productora mexicana ganadora del Emmy Internacional 2017 2017